Motivación, determinación y disciplina son las tres cosas que necesitas para ser feliz. Es posible ser feliz justo en este momento. Ocupas motivación, determinación y disciplina. Tú eres tu motivación, tú eres tu motivación. No digas mis hijos son mi motivación, porque te aseguro que tus hijos están siendo educados por el teléfono, por sus compañeros en la escuela, y te estás olvidando de ellos cuando supuestamente son tu motivación. Tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Cuando usas otras personas, segundas o terceras personas con motivación, no va a funcionar. Tú eres tu motivación, tú necesitas ser feliz. Arregla los asuntos contigo mismo, empieza contigo mismo, y las demás cosas van a ser añadidas. Si logras ser feliz, lo vas a contagiar. Todo lo que nosotros somos, se contagia. Negativo, contagias negatividad. Positivo, contagias positividad. Amargado, contagias amargura. Tu motivación eres tú. Determinación. Sé determinante. Si ahorita mismo acabas de decidir, sí, cierto, voy a ser feliz, sé determinante. Y sé disciplinado. No existe la palabra, no puedo. No existe la palabra, es difícil. No pongas en tu boca o en tu mente, no puedo. Es difícil. Esas palabras, la connotación es, no quiero. No estoy interesado. Porque todo es posible si tú lo deseas. Todo está en ti. Es muy sencillo siempre y cuando lo determines. Cuando se te llegan a la mente pensamientos negativos, inmediatamente sustituyelos por pensamientos positivos. No digas, no puedo. No digas, es difícil. Di, me lo merezco. Lo quiero y lo necesito. Cuando pienses negativamente, me lo merezco. Lo quiero y lo necesito. Esas son las tres claves para que puedas ser feliz. Y esas son las tres claves para lo que quieras conseguir en la vida. Yo desperdicié mi tiempo. Supongamos que son 27 años los que he desperdiciado. Pero de un tiempo para acá, he ido cambiando. De hace un par de años para acá he ido cambiando. Pero hace un par de meses, he cambiado mucho más. Hasta que logré encontrar esa fórmula. Muchos la sabemos, pero no la aplicamos. Nos escudamos o nos excusamos en el no puedo. Es que es difícil. ¿No es cierto? Se quiere decir más bien, no quiero. No quiero, no estoy interesado. Pero yo sé que en el fondo sí lo deseas. Sí lo deseas, pero deseas seguir en la zona de confort. He hecho cambios tan grandes que he conseguido cosas hasta el día de hoy maravillosas. Pequeñas, pero maravillosas. He hecho cambios pequeños, pero maravillosos. Y en el futuro, si no me doy por vencido, mis logros van a ser grandes, extraordinarios. Con la ayuda de Dios. Si yo puedo, tú puedes. Lo que a mí me ha ayudado son esas tres claves. Motivación, determinación y disciplina. Puede que fracases. Unos pequeños fracasos, unos pequeños tropezones son parte del proceso. No pasa nada. Si llegan pensamientos negativos, sustituyelo. Si te sientes agobiada, pues allí mete esas tres claves. Es la motivación cuando te sientes agobiado. La determinación y la disciplina. Que esos formen parte de tu vocabulario y de tu mente. Escríbelos. Ponlos ahí en tu camioneta. Ponlos en la pantalla de tu teléfono. Ponlo en práctica día con día. Haz pequeños cambios día con día. Basados por la regla de la motivación, la determinación y la disciplina. Y vas a ver que en poco tiempo vas a lograr grandes cosas. Lo mejor de todo es que vas a ser feliz. Yo soy feliz. Muy pleno. Me siento muy satisfecho. Y día con día voy a poder seguir siendo feliz. ¿Qué es lo que me motiva? A mí mismo. Me motiva a pensar que mil vidas no me ajustarían para desarrollar mi capacidad emocional, mi capacidad amorosa, mi capacidad creativa, mi capacidad de desarrollo. No me ajustarían. Ni la eternidad ajustaría para darte cuenta de lo capaz que eres de lograr en la vida. Tan solo ponte a pensar en las personas que han inventado las cosas, los elementos que hoy existen, como la luz artificial. Porque esta es luz natural. Pero la artificial creada por energía. Los aviones, NASA que ha ido más allá de nuestro planeta a colocar satélites, a conocer otras dimensiones. Allá en el universo. ¿Se imaginan? En una vida lograron eso. ¿Qué no se pueden lograr en mil vidas? Así es de que el hecho, el pensar la capacidad que tengo como ser humano para ser una persona maravillosa. Me motiva a seguir luchando por ser una persona diferente. ¿Y qué es lo que más me motiva? Que puedo contagiar a otras personas. Si las personas desean ser contagiadas, qué bueno. Si no, pues ni modo. Es asunto de ustedes. Yo quiero compartir las cosas buenas que estoy conociendo y depende de ustedes si las quieren agarrar. Esos son mis consejos, mis claves, basadas en nichos. Que he llevado a la práctica y que me han traído grandes resultados. Pequeños, pero grandes resultados. Porque si me comparo con la persona que era anteriormente, son grandes. Pero son pequeños en comparación a lo que voy a poder lograr en el futuro primeramente, Dios. Así es de que, mis amigos, les deseo lo mejor. Grábenselo bien en la memoria. ¿Ok? Motivación, determinación y disciplina. Hoy puedes ser feliz. Hoy. Decide en este instante. Quiero ser feliz. Sonríete. Sonríele a la vida. Sonríele a tu familia. Sonríele. Aunque hayas estado enojado ayer con ellos, sonríele. Sonríele. Dile que los quieres. Así, así de simple. ¿Qué te detiene? Nada te detiene. El orgullo, eso es lo que te detiene. La arrogancia es lo que te detiene. Eso es lo que te detiene. Así es de que, olvídate de esas cosas. Déjate de niñadas. Ahorita están mañana, ¿quién sabe? Ahorita estamos mañana, ¿quién sabe? Aprovecha tu día. Aprovecha tu hoy. Aprovecha tu hoy.